Hola, tengo el placer de entrevistar a Irma Azomosa, doctora en psicología por la Newport University en California, máster en psicología transpersonal en psicología clínica y terapia familiar. Presidenta del Consejo Mexicano de Psicología Transpersonal y creadora del Instituto Universitario Transpersonal en la cual ofrece programas de maestría y diversos grados de licenciatura y donde comparte sus conocimientos con alumnos de todas partes de la República Mexicana. Hola Irma y gracias por aceptar esta invitación. Hola Sara, ¿cómo estás? Encantada. Todo bien. La pregunta que quiero hacerte, Irma, es ¿cuál fue un episodio en tu experiencia personal que te permitió dar un salto en la conciencia? ¿Puede hablar sobre una experiencia personal, profesional, de vida? Yo creo que como todos los que iniciamos en esta parte psicoespiritual de la vida, algo nos ha movido, ¿no? Deberíamos hacerlo como un medio natural de búsqueda del ser. Sin embargo, yo creo que siempre sucede algo en nuestras vidas, en todos los que estamos inmersos en el pensamiento transpersonal, que nos lleva a buscar más allá de lo que realmente pensamos que somos. Y bueno, yo quiero decirte que tuve experiencias desde muy chiquita. Yo creo que como a los seis años tuve una experiencia un poco paranormal y de ahí me seguí con otras experiencias. Y mi búsqueda empezó muy joven, ¿no? Yo creo que desde que tengo como unos 13 o 14 años ya de manera formal, tuve la gran oportunidad de conocer a un chamán que me enseñó mil cosas, ¿no sabes? Mexicano. Bueno, que era tan especial que yo nunca sabía cuántos años tenía ni cómo lo veía ni nada. Luego tuve oportunidad de, en esta búsqueda, conocer a Carlos Castaneda, conocer a Pachita. Con Carlos Castaneda tuve algunas relaciones. Y bueno, desde muy joven que ando metida en todo esto hasta que verdaderamente encontré la psicología transpersonal. La psicología transpersonal fue a través del doctor Jacobo Greenberg, que yo creo que ya mucha gente lo conoce porque, bueno, un psicólogo que ha escrito 50 libros editados por la UNAM y CONACYD. Y bueno, con él fue con la primera persona que me estuve inmersa en este conocimiento. Y de ahí, bueno, he tenido oportunidad de conocer yo creo que a lo mejor del mundo y seguir estudiando y seguir en este mundo del espíritu que yo creo que es lo que llena la vida de todos. Entonces te puedo decir que he sido muy afortunada porque he encontrado en mi vida gente que me ha ayudado, gente que me ha enseñado, gente que me ha guiado y dirigido. Y aún sigo en esto, ¿no? Sigo en esto, en este pensamiento ahora nuevo y diferente. Yo ya no tal vez en un creador como antes lo pensábamos, sino ahora ya con una comprensión más importante y con mucho trabajo y mucho esfuerzo porque en México ha sido muy complicado introducir el pensamiento transpersonal. Tú sabes que era tan complicado explicar lo que es el alma, el espíritu y todas estas cosas que gracias a la psicología cuántica, gracias a mi amigo Amit Waswami, que es muy buen amigo mío y que me ha ayudado mucho a comprender todas estas cosas. Gracias a mi mentor, el doctor, el doctor Kripner, Stanley Kripner, considerado por la APA como el mejor psicólogo del mundo, que es mi cofundador aquí en la universidad y que bueno, gracias a sus conocimientos, a su guía, al introducirme con tantas personas importantes, he podido continuar en este camino. Gracias a mi amigo Amit Waswami, ¿no? Puede continuar, absolutamente. Sí, pues mira, mi experiencia ha sido maravillosa. Yo creo que he estado inspirada en grandes personas. Te puedo decir que una vez fue el primer chamán con el que realmente yo tuve mi aprendizaje y a quien le debo, pues digamos que toda esta apertura, ¿no? A Jacobo Grimberg, al doctor Kripner, al doctor Waswami, a Carlos Castaneda y otra persona en la que se aprende mucho es de Walt Disney, ¿no? En la que realmente, pues enfocan tantas cosas que son tan sencillas para la vida y que muchas veces nos complicamos tanto, ¿no? Yo siempre siento que es como el ADN que viene en este cruce, nos abrimos a tanto conocimiento y luego volvemos a lo mismo, ¿no? Pero a lo mejor con una visión diferente, con un paradigma diferente, con una búsqueda más profunda y con un sentimiento realmente de encontrar a lo que venimos. Digo, claro está que nosotros siempre buscamos esta búsqueda del ser a través de varias cosas. Y una es la búsqueda, como hacemos muchos de los que estamos en Transpersonal, pero a veces otros se van por caminos más fáciles, como son las drogas, o se van por otros caminos, como son los desórdenes mentales. Y que al fin llegan, ¿no? A este tocar fondo, que es lo que nos lleva realmente a buscar y a encontrar muchas respuestas entre nosotros. Yo lo único que te diría es que como una vez le preguntaron a uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, ¿qué crearía de su vida? Pues yo diría que abrir bien los ojos. Abrir bien los ojos para ver lo que nos envuelve, lo que nos rodea, lo que estamos viviendo, en lo que estamos inmersos, lo que estamos sintiendo y realmente cuál es nuestra finalidad, que es muy sencilla. Saber estar aquí y ahora en el presente para lograr la vida eterna. Gracias por esta respuesta llena de experiencia, llena de investigación, Irma. Pues hasta donde podemos, siempre hay que tratar de profundizar más y saber que la búsqueda es eterna. O sea, nunca puedes decir, ya encontré esto, ya concluí esto, ya tengo respuestas, porque vienen otras preguntas mayores y otras respuestas más. Por eso siempre también le digo a mis alumnos, no te preguntes tan simple, no te preguntes tan burdo. Pregúntate en grande para que tus respuestas sean en grande también. Absolutamente. Es un proceso que dura una vida entera. Y a veces muchas vidas. Entonces no desaprovechemos de lo que tenemos ahora, ¿no? Claro. Muchas, muchas gracias, Irma. No, gracias a ti. Gracias a ti por la deferencia. Muchas gracias a nuestro amigo. A la próxima investigación juntas. Gracias, Irma. Claro que sí. Chao. Mis mejores parabienes para Italia y para todo el mundo que esté maravillosamente sano, feliz y muy bien. Así es, gracias. 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 Gracias.